Y el día de hoy vamos a hacer esta carta para que pueda llegar hacia el general, para que puedan reunirse todos los de la región, porque mucha gente de Aguascalientes va a ir a San Juan de los Lagos, mucha gente de Zacatecas que también viene de paso aquí en Aguascalientes, les pido mucho el apoyo por eso a la coordinación que tenemos de seguridad entre municipios, Estado y la Federación para cerrar filas, por lo menos en el paso de Aguascalientes. Pero también los ciudadanos que van hacia Jalisco, pues necesitamos que los protejan, necesitamos que como aquí en Aguascalientes hacemos toda esta labor social y las áreas del gobierno salen a diferentes horas de la madrugada a ayudar a todos los peregrinos que pasan por Aguascalientes, pues también pedimos allá en Jalisco que nos puedan ayudar a que también pues apoyen a los ciudadanos que van desde Aguascalientes. Y nosotros estaremos en mucha coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional para que esas zonas donde nosotros ya no podemos entrar, pues estén ellos muy atentos. Que es lo que quedamos en la última reunión que tuvimos regional. Quedamos en varios acuerdos que fueron la coordinación entre fiscalías, la coordinación entre las Guardias Nacionales por la carretera León-Aguascalientes, que en ocasiones pues no pasan los de Guanajuato hacia la etapa donde le toca a Jalisco y nosotros también pues nos quedamos hasta la puerta. Les hemos pedido que vayan más allá de la puerta de Aguascalientes hacia Jalisco y también los de Guanajuato hacia aquí, hacia Aguascalientes. Entonces vamos a estar cuidando toda esa región, que es lo que pedimos en la última reunión regional y pues hacer la carta al general de la región para que pueda seguir ayudando ahorita a los peregrinos por su paso. Ya ellos me habían platicado algunas aspiraciones que tenían, yo estoy muy contenta, la verdad que la gente siempre cumple a sus sueños y realmente saben que pues los estimo a los dos, los estimo mucho y bueno pues estaremos haciendo equipo siempre.